¡Es un fan de Cassiangeles! ¡Ese no va a salir en Instagram! ¡Un saludo por internet! Hola, ¿sabiste en el programa de Julián? ¿En la visita? Sí ¿En la visita es el este? No, en el reloj Son las... Son las... Son las fan de Cassiangeles ¡Si! 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 ¡ SHORI! 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 Mira la gente, mira la cantidad de gente, mira Cañada de Gómez, Cañada de Gómez metemos un show acá eh Ya estoy, ya estoy venido a presencia en Cañada de Gómez Bien la gente acá eh, muy bien la gente Ah bueno, a ver, eh Entonces cerramos Che te amo Teppi ¿Pero donde entra? Eso! Anda por vos le dicen ahí, chico de alta No para que corriste Me pregunto That's it Is that bueno? Yeah Is that buena? Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!